Buenos Días Gracias por continuar con nosotras Ahorita vamos a hablar sobre un tema muy importante Y estamos hablando de los alimentos que suben los triglicéridos Para ello tenemos a la doctora Sabrina Espinosa Que ya es nutricionista Nos va a explicar que alimentos no se deben consumir Para evitar ese aumento y que deterioren la salud de la persona Buenos días doctora Buenos días, muy contenta de estar aquí con ustedes Y muy bendecida semana para todos Si realmente a veces nosotros abusamos de ciertos alimentos Más que todo el fin de semana Y tenemos que buscar cómo cuidarnos Sobre todo los azúcares Los azúcares en la denominación, color, tamaño y todo Son azúcares Así que aquellos que dicen es que le puse miel Es que le puse sirope Es que llevaba pasitas, por ejemplo, la granola y nada más No, es azúcar Y tenemos que cuidarnos Imagínate que hay alimentos como por ejemplo la naranja La papaya Tienen fructuosa, es azúcar Pero este es azúcar natural, pero igual es azúcar si nosotros la combinamos Entonces el principal alimento que nosotros tenemos que disminuir Es el azúcar Aquellos alimentos también que tienen carbohidratos Por ejemplo los carbohidratos simples Por ejemplo tenemos que bajar el consumo de harinas también Las pastas, si nosotros las vamos a comer pastas De vez en cuando la preparación es muy importante Pueden ser al pesto, pueden ser cocidas Pueden ser cociditas, verdad, con huevito cocido también Que son muy sabrosas, con tomatito natural Entonces en el caso de las harinas También el pan Nosotros los nicaragüenses somos mucho de pan Si nosotros comemos pan en la mañana y más cuando está calientito El pan francés de pueblo Ay, eso es de muerte Y venimos y le ponemos mantequillita y jalea Imagínense clase de veneno lo que nos estamos metiendo en la mañana Pero de vez en cuando no es malo Entonces tenemos que saber hacer el balance Recordemos que un sobrepeso o una obesidad Generalmente la persona que tiene sobrepeso o obesidad Puede tener triglicérido alto Y por ende colesterol Ya cuando hay una combinación de estos dos Hay una dislipidemia Y es donde viene a afectar todo nuestro organismo Por ejemplo El hígado, el páncreas El riñón, de igual manera Entonces tenemos que cuidarnos mucho El colon Recordemos que el colon es nuestro segundo cerebro Entonces tenemos que también cuidarlo Hay que bajar El consumo, por ejemplo, de arroz Si vamos a comer arroz Que sea una porción pequeña Recuerden que les he explicado Que en nuestras palmas Están las porciones que nosotros tenemos que comer Por ejemplo Esto, miren qué poquito de arroz Pero como media tacita Yo tendría que comer En el caso de los que tengan manito más grande Puede ser tres cuartos de taza Generalmente nadie tiene la mano tan grande Como para que le abarque una tacita Ella no tendría que comer un tercio de taza Solo verlo Entonces tenemos que tener cuidado Con el consumo del arroz Sí, se puede comer Pero en cantidades moderadas Igual que el arroz También en cantidades moderadas Todos los alimentos También es importante Los alimentos con grasas trans Los alimentos que vienen procesados O mejor dicho No son alimentos Son productos Porque un alimento Depende de una planta Que es algo natural Pero ya un producto Es aquel que ya viene procesado ¿Verdad? Por ejemplo Lo que viene enlatado Lo que viene envasado Esos jugos Jugos Naturales Que ya vienen en botellitas Tengan mucho cuidado Porque Ustedes saben Que se tienen que poner Preservantes O más azúcares Para que esto O se sientan sabrosos O se O sea Se mantengan más tiempo Ahí en el envase Ahora En este caso Digamos Doctora Por ejemplo La persona Que tal vez Suponiendo Tiene los triglicéridos No se da cuenta Que lo tiene Debido a que Pues tal vez No se hace los chequeos O no sabe Esos síntomas ¿Cómo debe saber? ¿Cómo debe sospechar? Que está teniendo Digamos Este problema Y así evitar Pues Esos alimentos Sí, claro Generalmente Te da mareos Generalmente Comienza con mareos Dolores de cabeza Ganas de vomitar Y cuando esto ya pasa Empieza también El hígado A fallar A problemitas Por ejemplo Te empieza a dar dolor En el hígado Que está Bajo las costillas En la parte derecha Te empieza Cuando ya el hígado Se empieza a poner malito También Se va a ictericia La piel se pone amarilla Los ojos también Cuando ya esto ya está avanzado Entonces Los primeros síntomas son A veces te da muchas ganas De vomitar Mucho mareo Mucho dolor de cabeza Entonces Esto nosotros Tenemos que Tomar en cuenta Por ejemplo Yo me levanto Así rápido Y me mareé Dice uno O me senté rápido Y me mareé Inmediatamente Tenemos que ir a buscar Cómo hacernos Un examen Verdad Químico Un perfil Lipídico Para ver cómo andamos El colesterol Los trigliciáridos Recordemos que Los niveles De colesterol Adecuado Son Por ejemplo El HDL Menos de 60 ¿Verdad? Menos de 40 Entre 40 50 60 Si es menos Perdón Lo ideal es que sea Entre 40 y 60 El colesterol malo Que es el LDL Tiene que estar En menos de 150 O entre 150 O 200 Máximo El colesterol total Lo máximo son 200 Y los trigliciáridos Lo máximo son 150 Entonces cuando ya está Más alto de esto Hay riesgo Entonces ya saben El trigliciárido Cuando está muy alto Este se convierte En colesterol Y ya viene Un sinnúmero De patología Que afecta Nuestros órganos Principales Como les repito Hígado Riñón El páncreas El colon Y también El corazón Así que tenemos Que tener mucho cuidado Consumir mucha agua También Que es muy importante Sobre todo Si nosotros Nos vamos Y nos comemos Nos sentamos A comer Esos postrecitos Ricos ¿Verdad? Eso Cuando comemos Un pastelito O un quequito Que lo rico Dice uno Es el baño Y esa es la cantidad De azúcar Concentrada Que no tienen Idea cuánto Y esto Le va a subir Los triglicéridos Ahora Digamos No cuidarse Lo deteriora Rápido La salud De la persona Sí Claro Sobre todo Si nosotros Tenemos malos Hábitos alimenticios ¿Verdad? No nos cuidamos Tenemos sobrepeso Y de pronto Nos invitan Y ahí vamos La comidita Por ejemplo Los mariscos Que hay Muchas personas Que les gusta La langosta Y esas cosas Con las cervecitas De roncito El licor Por ejemplo El alcohol Son calorías vacías Y suben mucho más Los niveles De triglicéridos Entonces Esas combinaciones Sabrosas Porque todas Las sentimos ricas Son las que nos van Deteriorando la salud Si lo hacemos De vez en cuando No hay problema Pero Seguido Perdón Si lo hacemos muy seguido Todos los fines de semana Tres, cuatro cervecitas O cinco Este trayito de ron Entonces Ahí es donde Nos vamos deteriorando Ahora Digamos en este caso Entonces ¿Qué es lo que la persona Debe procurar No consumir a exceso? Sí O no consumir Exacto El azúcar Principalmente ¿Verdad? Las comidas Chatarras Sobre todo Tienen mucha grasa trans Tienen grasa hidrogenada Y esto lo que va a hacer Es que nos vaya dañando Se vayan subiendo Los niveles poco a poco Recordemos que Tenemos que consumir Alimentos antioxidantes Para que nos limpien Nuestro cuerpo Como la cúrcuma Como por ejemplo El limón ¿Verdad? Que nos ayuda Que nuestro cuerpo Se torne alcalino Si lo tomamos Con un poquito de agua Asimismo El ajo La cebolla morada Todos estos Van a ayudar a bajar Los niveles de triglicéridos En sangre Y aquellos alimentos Podemos hacer mezcla De esto Por ejemplo Un batido Así rápido Vamos a hacer un batido De perejil ¿Verdad? Como con manzana Podemos ponerle cúrcuma Y limón Algo así rápido Pero dice uno Pero está como muy ácido Entonces agreguemosle Una o dos naranjitas Nada más El jugo de una o dos naranjitas O una o dos rodajas De piña Nada más Y eso nos va a ayudar ¿Verdad? Preferiblemente en ayunas Recordemos que el ajo Es para todo Para bajar colesterol Para limpiar el hígado Para bajar el glicérido Para mejorar Nuestro sistema digestivo Nuestro sistema circulatorio Entonces podemos Tragarnos un dientecito de ajo O se lo metemos al batidito Y lo consumimos Doctora Digamos El ajo sobre todo Digamos En este caso Este A partir de qué edad Ya la persona Comienza pues a tener Este tipo de problemas Uy Pues fíjate que Lamentablemente Se está En los últimos estudios Desde los niños De los nueve Años para adelante Inclusive hasta más chiquitos Pueden ya presentar Problemas de azúcar ¿Verdad? Problemas de dislipidemia O sea colesterol Y triglicéridos altos Por culpa nuestra Porque nosotros Somos los que le brindamos La educación A nuestros hijos en casa Educación nutricional Tal vez nosotros Sabemos poco Pero sabemos que Si nosotros comemos Mucha azúcar Mucha pizza Que la pizza Tiene prácticamente Esa harina Abajo Mucha grasa Saturada Muchos productos Enlatados A veces en las meriendas Escolares ¿Verdad? ¿Qué es lo que le metemos A los chicos? Los famosos juguitos En caja O juguitos En botellitas Les metemos Galletas Entonces todo esto Es azúcar Y lo que estamos Haciendo Es sumando Para que más adelante Estos chicos Puedan tener Un problema De diabetes O de resistencia A la insulina Vemos niños Lamentablemente De 7 años 10 años Donde ya les está Comenzando la patología Pero como les digo Todo es reversible Todo se puede remediar Si nosotros Como padres Comenzamos a cambiar Esos malos hábitos A buenos hábitos Para mejorar La calidad de vida De la familia La clave Digamos entonces Está en la buena alimentación ¿Así es? Exactamente En la buena alimentación Mejorar esos hábitos Y la clave Está también En tomar agua Que a veces Dejamos el agua Por fuera Ah es que me tomo Paso tomando Un fresco O café ¿Verdad? Entonces lo ideal Es tomar agüita Bastante Y hacer ejercicio Salir a caminar Que eso el cuerpo Nos lo va a agradecer Bueno doctora ¿Qué recomendaciones A ustedes Les brindan Pues ya Para finalizar Y donde La pueden encontrar Bueno Como recomendaciones Tratemos De poco a poco Día por día Ir cambiando Esos malos hábitos Que podamos tener Para tener una mejor Calidad de vida Consumir más frutas Por la cantidad De fibra que tiene Consumir más alimentos Naturales ¿Verdad? No tanto empacados Tomar mucha agua Hacer ejercicio Y estamos en redes sociales Como licenciada Sabrina Espindosa Nutricionista Clínica Y tanto en Instagram Como en Facebook Y los números De teléfono Son al 2278-0996-8754-8755 Bueno Muchísimas gracias Por esa importante Recomendación Nosotras Si nos vamos A dar una pausa Comercial Espero a usted Pero a usted no le cabe Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni